Nos vamos a dejar en buenisimas manos Un festival de Jalen Sigue Rubén Garza Ramiro Bray Herrera David Olivares Y que fuiste para mí Con una ilusión Voy a dejar en mi corazón Esta desilusión Se cobró de nuevo mi cielo Me di cuenta que no fue el reto Todo en este mundo se acaba Y se acaba tu amor por mí No se lo voy a dejar en mi corazón Y no quiero asustar Me voy a comentar Me dejando nada más Que tú ya no me perteneces Y que te digo a más pacientes Voy a dejar en mi corazón Y que tú ya no me perteneces No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!